¿Qué pasa chavales? Muy buenas a todos, bienvenidos a El Minero ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a El Minero Channel, yo soy El Minero He relacionado a los atacaños extremos, que está todo el mundo reaccionando a eso Y no he visto el vídeo, digo voy a verlo por primera vez con vosotros El dinero mueve al mundo ¿Puedo humillarme a mí misma, a mi mamá, a mis amigos? No me importa porque estamos hablando de plata A ver, a ver, a ver, empezamos fuerte ¿Puedo humillar a mi familia, a mis amigos? ¿Todo por dinero? O sea, ¿esto será real? A mí es que estas cosas, a ver, yo no me creo en nada No sé tú, pero los pies me duelen A mí también Este fue un largo viaje ¿Cuándo tiene salida? En dos días En dos días Van de viaje, vale, perfecto ¿Esto es tuyo? No, no Disculpe, discúlpeme Cuando aterrizo, lo primero que hago es recorrer el aeropuerto buscando revistas Guardo todas las páginas Bueno, chavales, esto ya me huele un poco a popó Vale, o sea, yo creo que va a coger este papel Para cargar Y no gastar Oh, no, no, no Claro, atacaños extremos O sea, se lo lleva a casa este papel de periódico Y lo utiliza para ella, ¿no? Para su casa Seguro Es que seguro Hay que ser muy listo tampoco para esto Así que nunca compro perfumes Y vuelo como siempre he querido Stephanie siempre anda buscando algo gratis Recorro todo el avión Incluso reviso los bolsillos traseros por si encuentro alguna moneda Y siempre encuentro Saldré ahora mismo Disculpe Sí, señora ¿Puedo ver los objetos perdidos? ¿Los objetos perdidos? Sí Sí, claro Cada aeropuerto tiene un lugar de... Pero qué rata, loco Pero qué rata O sea, eso puede ser O sea, se te pierde un llavero Se te pierde un anillo Ya basta, señora asquerosa A buscarlo, ¿no? Ahora, a ver, a ver Objetos perdidos Aquí están Gracias Te darán 30, 60, 90 días para recogerlos Y después de eso Te darán autorización de llevártelo Ah, claro Cuando pasan los días Es precioso Qué rata Este cepillo podría usarlo Sí, claro La gente ¿Habéis visto como la cara de la gente? Por favor Te dan la autorización De llevártelo Mira, mira, se ríe Qué asco Este cepillo podría usarlo Quedará excelente Mira la cara, loco, está Pero... Pero por favor Me quedo paralizado Puedo quedarme sentado Y observar como si todo estuviera bien Pensando que... Esto es lo normal Ah, que tiene novio Sería igual de rata, ¿no? Supongo Jimmy me tolera Porque sabe que lo hago con buena intención Y aunque Jimmy y yo planeamos casarnos Hemos tenido una relación de larga distancia hasta ahora Tener una relación a distancia con Stephanie es difícil También me siento solo como ella se siente sola Probablemente ahorro plata en una relación a larga distancia Porque si nos vemos solo una vez al mes Gastamos plata en encuentros solo una vez al mes Qué triste, tío O sea, qué triste Pero si el dinero está para gastarlo, ¿no? Fíjate, yo soy ahorrativo Muy ahorrativo Ahorrar un poquito Y te compras pues juguetes un poco más caros Más... Esta no Esta dice ¿Para qué gastar? Para que... Nos vemos una vez al mes Y parece yo creo que le cuesta hasta respirar, ¿no? Madre mía Estefany trabaja como azafata Que asco, tío Pero cuando no está en el aire Su casa está en Dallas, Texas Mi madre solía decir Asegúrate de apagar las luces al salir del cuarto Y, por supuesto, nadie le pone atención a eso Hasta que empieza a apagar las cuentas Cuenta de electricidad Eso no lo sabía, ¿eh? Eso... Bueno, si te vas unos días O te vas todo el día A pagar Es como... Eso no... Ha sido rara No, hombre Cuando los pasajeros bajan del avión Yo reviso y reviso comida dejada por los pilotos O algún pasajero Hay cosas ricas aquí Como ravioles Pero, ¿pa' qué qué el dinero? O sea, pa' qué... A ver, la pregunta es Porque estoy viendo que me da... Esta me da asco Y no quiero ni verlo O sea, si tú trabajas Es para conseguir dinero Y el dinero está para gastarlo, ¿no? O qué quiere ser Como uno de estos faraones, ¿no? Que todo el dinero para él Y para... Y se lo llevaba a la tumba, ¿no? No lo entiendo Para Stephanie La idea de una buena comida Es traer a casa Lo que dejaron en la aerolínea Abrimos su refrigerador Está lleno, cariño, loco Delicante La comida es perecible La van a botar Si no me la traigo a casa Y me la como Pero qué asco Estoy ahorrándome unos 15 dólares En cada comida Qué asco En primera clase Sirven frutos secos mixtos En la cabina Sirven maní normal Si están cerrados... ¡Mira, mira, mira! ¡Guarda todo! Compártelos Pero claro Si están abiertos Los recojo Los traigo a casa Un paquete de frutos mixtos Vale unos 8 dólares Y no tengo que pagar Por nada de eso Sirven para pedir muchas proteínas Vale, también hay que entender Vive en un aeropuerto Que ahí Pues se perderán Pues Desde frutos secos Hasta un anillo A cosas pequeñas O un eurillo Si puedes conseguirlo gratis Bueno O sea Lo que pasa es que ya otra cosa Conseguir una bolsita Que a lo mejor Es que no sé si cogería Esa bolsita Porque a lo mejor Si tiene mierda Si tiene Si tiene COVID ¿Sabes? Ahí No sé ¿Quién le ha tocado? ¿Quién le ha tocado? ¿Quién le ha tocado? Esta mujer tiene Una caja entera Llena de frutos secos ¿Quién te ha tocado? O sea Es que me da un poco De asco Amigos No sé si a vosotros Sí o no Decid los comentarios Una cosa es Algo puntual Pero otra cosa Ya Dedicarte a eso Su trabajo No es ser azafata Es ser Una Tacanga Es asqueroso ¿Qué puedo decir? ¿Por qué estás con ella? Es asqueroso Pero bien que Están buenos todavía No los tocaron Están buenos Si los hubieran tocado Los habrían comido Jajajaja 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 Asquerosa Las fundas que van En las almohadas Del avión Se botan al final De cada día La mayoría De las azafatas No quieren esas almohadas Sucias Pero yo les encontré Un buen uso Antes que nada Me aseguro De hervirlas Bien Al hervir Es que A ver A ver A ver Está entre Está entre Lo lista Y lo rata Es que no sé Por ejemplo Lo limpio Ya está Hay cosas que Pero es que A ver Yo a lo mejor Llegaría a hacer eso Si no tienes trabajo Si necesitas dinero Solo para comer Y no tienes ni para comer Pues yo lo vería normal O sea Hay que ser listo Hay que sobrevivir Pero escúchame Tú tienes trabajo Yo creo que te puedes Permitir cosas nuevas ¿En qué te lo gastas? O sea Si está ahorrando Si no gasta Es porque tendrá Ahorrará para hobbies ¿Qué pasa? ¿Qué hobbies tienes? ¿Para qué quieres el dinero? ¿De adorno? Es que ¿Me entendéis dónde quiero llegar? ¿O no? Las fundas Básicamente las esterilizo Sacando cualquier germen Bicho Cualquier cosa Que hayan dejado ahí Tú sí que eres un bicho Pasajeros Madre mía Estas son las que ya están secas Ahora Lo que hago con ellas Es cortarlas En pequeños triángulos Así sirven Voila Como un filtro para el café Yo pensaba que la utilizaría Para ella No, no Para filtros Para cafés Pero qué rebuscada Es un genio Es un genio O sea Es un genio Las líneas aéreas Los votan por Los votan por alguna razón Estas fundas Convertidas en filtro de café Le ahorran a Stephanie Unos 6 dólares al año Ella consigue ahorrar Aún más Con las almohadas He decidido hacer Una almohada perfecta Para eso Necesitas Cuatro almohadas De avión pequeñas Stephanie tiene Lo que al verlo A la distancia Es una bonita manta Pero mirando más de cerca Son muchas mantas pequeñas De aerolíneas O algo así Unidas solas con otras Abajo Así es reversible Yo no voy a dormir con eso No creo que sea una buena idea Porque otra gente Ha usado esas mantas Y quién sabe lo que han hecho Y por dentro Lleño a mi cubre camas Con almohadas de avión Las cosí todas juntas Es muy suave Y no gasté miles de miles de dólares Miles y miles Yo os explico para más jóvenes Cuando hay Y dice el hombre Bueno Por lo menos Porque yo no veo No sé A mí me daría asco Dormir en esa cama Fíjate que yo soy Orativo Que yo soy un tío Que dice Joder Estoy a esto De ser rata De no gastar en nada Pero otra cosa Es ser esto Y otra cosa Ya es No gastar en nada O sea Coger lo de los demás Usado Que a lo mejor Alguien ahí Escupido Se ha sacado los mocos Se ha cagado encima Yo que sé Tío Pero Hay niveles Donde claramente Por eso se llama Tacaños extremos Esto espero Que sea mentira O algo Pero ¿Quién puede salir A la tele Diciendo No es que me gusta Utilizar las cosas Usadas No pero Lo limpio Ya no pasa nada Soy tacaño extremo Yo A mí es que la tele No me fío mucho Pero si esto es verdad Escúchame señora Tienes un problema Vete al psicólogo Yo siempre busco Las mejores ofertas Y la manera más barata Para conseguirlas Claro Las mejores ofertas Son no gastar Claro Chavales Esto me ha parecido Increíble Surrealismo Asustado Bueno chavales Aquí tenéis Tacaños extremos Estaba todo el mundo Reaccionando a esta A esta cosa Y la verdad es que Normal Es algo surrealista Pues si queréis Más parte de Tacaños extremos Dar un like Comentar Suscribir Y todo eso chavales ¿Cómo puede ser alguien Tan rácano Tan tacaño Tan rata Es que no entiendo O sea Encima con trabajo Si fuera un vagabundo Si fuera alguien Con problemas mentales Pues Yo creo que si Tienen problemas mentales Como se reía Una forma de pensar Que parece un psicópata Así que nada chavales Nos vemos Espero que os haya gustado Y para nada Para más partes Tacaños extremos Dar un like Y todo eso Hasta luego Chao